La opción que tenemos es utilizar para el estudio un editor de texto, uno posible podría ser Foxit Software o Foxit directamente, que es un lector de archivos de PDF, hay una versión gratuita, este programa es un programa sumamente completo, se ofrece una versión gratuita en internet, yo tengo que entrar a foxitsoftware.com, busco, indico el idioma, español, para windows, existe el programa también para otros, para otros sistemas operativos y descargo, luego de descargar, van a la carpeta descargas, buscan el archivo para instalar este que dice setup, en un inicio tienen funciones generales, pueden resaltar el archivo, pueden ajustar el tamaño de hoja, en la opción ver pueden elegir el modo en que va a ser la ido, lo puedo acercar con esta lupita, lo puedo alejar, todo eso está en la opción ver, en comentarios, fíjense lo que puedo hacer este programa, como cualquier otro programa que me permite comentar un texto PDF, lo voy a seleccionar, voy a comentario, lo puedo resaltar con un color determinado, lo puedo subrayar también, si quisiera, podría tranquilamente también descartar una parte del texto, tachándolo, e indicarle a mí o a alguien que lo lea, esta parte del texto, sencillamente no va, tachámelo, tocar notitas, que es igual que esos papelitos que uno pega en la puerta de la arena o donde sea, o en el borde de mi computadora, indicando un recordatorio, esta notita, si hago clic adentro, voy a ver, a ver si hago, si hago clic sobre la nota, voy a ver que está, recordar que debo leer hasta acá, un recordatorio, al cerrar la nota, la diferencia del comentario con la nota, es que luego se oculta, y al ocultar me queda solamente este cuadradito, no modifica nada en mi visión del texto, si lo quiero abrir, voy a ver que tengo un comentario, otra opción, que es la que a mí me suelo preferir, es hacerle un cuadro de texto, es decir, un comentario mayor, esto es importante, otra aplicación muy útil es Xodo, que está presente en el repositorio de Play Store, este programa permite editar PDF, aquí tengo un documento en PDF, fíjense que la barra de abajo me permite desplazarme por todo, es un documento grande, y sin embargo, puedo avanzar, retroceder en el mismo, puedo hacer zoom, que es muy útil, para poder observar con claridad si la letra es muy chica, otra opción que tiene, es necesario, es aquí en el símbolo de configuración, que es la ruedita de arriba, puedo buscar, leer en una sola página, dos páginas, puedo cambiar el color del fondo, que es muy útil, para no cansarme la vista, o inclusive, en el caso del fondo negro, me permite incrementar la duración de la batería, de la carga de la batería, porque utiliza menos luz, el simbolito de arriba, que es el lápiz, que es el lápiz de arriba, me permite marcar sobre una parte del documento, resaltarlo, si es que lo consideramos importante, lo hemos resaltado una parte, también puedo marcar otra y subrayarlo, otra opción es, es seleccionar una palabra, copiarlas, copiarla la palabra con este simbolito de los dos cuadrados, lo puedo llevar a esta aplicación de la Real Academia Española, el diccionario de la RAE, que lo pueden descargar también de Play Store, y busco una palabra, y me la, me tira el significado de manera inmediata. Para finalizar, le digo que el documento lo pueden subir a Dropbox, por ejemplo, o a Google Drive, que es el espacio de almacenamiento que ustedes deben tener disponible, 15 GB, de memoria disponible en la nube, para guardar esto, simplemente marcando Google Drive, van a subir el documento, que ustedes consideren necesario. Si se encuentran en el universo del software libre y están usando algún sistema operativo de la gama de Linux, Genevo Linux, la tarea es muchísimo más sencilla, porque saben que en Linux se trabajan por repositorios, que es similar a Play Store de Android, en realidad Android es una versión de Linux adaptada a celulares, y lo que la empresa Google, que fue quien realizó esta tarea, le llama Play Store, en realidad son los repositorios que encuentran en cualquier distribución Linux, yo les recomiendo, en caso de que quieran trabajar sobre PDF, y no solamente leerlos, sino editarlos, ócula, que es un programa suficientemente completo. Una vez instalado el programa, le indicamos abrir, la interfaz es muy sencilla, tengo que abrir un archivo, por ejemplo este, abrir el texto en cuestión, con la tecla F6, puedo empezar a leer y hacerles intervenciones al mismo, por ejemplo, puedo colocar una notita, acá, acá, indico algo, una nota X, que se va a cerrar, y simplemente me va a quedar el comentario ahí del texto, yo la próxima vez que quiero verlo, simplemente amplío, y veo la nota puesta. Otra segunda opción muy interesante, es colocar un texto que sirva de comentario, y ahí está, un texto con comentario, puedo subratar texto, con esta tecla, esta opción de aquí abajo, con esta, podría, resaltar, esta, esta es la escritura de mano alzada, y en esta, que es la de, el lapicito amarillo, me permito, resaltar una parte de texto, luego, sencillamente, pongo, guardar como, y listo.